Esta mañana, miembros del Comité Organizador de la Fiesta de San Bartolomé Apóstol iniciaron los trabajos de remodelación de la Capilla de San Bartolo con el fin de dejarla en óptimas condiciones para la fiesta patronal de los tecpanecos el próximo 24 de agosto. En entrevista, Maribel Rendón de la Rosa, miembro del Comité Organizador, explicó cuáles son los arreglos que se harán dentro del templo al tiempo que invitó a la población a vivir la fiesta patronal. Con el trabajo que se le prometió al pueblo, se va a cambiar el piso, a pintar y pues que no hagan malos comentarios, que no le hagan caso a los malos comentarios que nos han llegado. Nosotros vamos a responder, estamos trabajando, le estamos echando todas las ganas y les damos las gracias al pueblo porque también en su momento se va a dar a conocer las personas que nos han estado apoyando y que no nos han dejado solos. Y nos han dado mucho ánimo que no hagamos caso a los malos comentarios, que las críticas siempre van a estar, ¿verdad? Pero vamos a, se está viendo lo que se está haciendo, lo vamos a hacer con hechos y no con, lo prometido es deuda. ¿Cuándo planean terminar estos trabajos? Pues, queremos que se termine antes de que empiecen las fiestas. Sí, lo más pronto que se pueda, van a estar trabajando día y noche. ¿Cuál sería la invitación de ustedes como comité? La invitación es para que nos acompañen primero con lo del Toro de Once, que lo vamos a hacer el domingo a partir de las nueve de la mañana. El punto de reunión va a ser en la Parota del Amor. Eso es el domingo 14, el próximo domingo 14. El domingo 14. Ya como quien dice, con eso inician las fiestas ya, ¿no? Con eso iniciamos para que el pueblo nos acompañe. ¿Tienen fecha de cuándo comienza la Semana Cultural? Eh, pues, es el domingo, empezamos con los cómputos. Los cómputos para la reina. Para la reina, para la candidata reina de los festejos. Y ya, este, con eso se va a empezar la Semana Cultural. El comité organizador dijo, pretende que los trabajos finalicen antes de iniciar la Semana Cultural, en honor al santo patrón de Tecpan.